El equipo femenino de Ecuador entrenó completo este domingo en el Parque Mirador del Este, en Santo Domingo, República Dominicana, en la víspera del Grupo 2 de América de la Billie King Cup, que se desarrollará del 26 al 29 de julio. Capitaneado por Raúl Viver, Ecuador se apresta a afrontar esta eliminatoria en la que participarán República Dominicana, Bahamas, Costa Rica, Honduras, Paraguay, Uruguay y Venezuela, con el objetivo de ascender al Grupo 1 de la zona americana. El equipo realizó sesiones físicas junto al preparador físico Marco Ginobi y luego con el capitán Raúl Viver se entrenó en una de las canchas alternas del complejo deportivo. Vález Casanmartín, jugadora de 17 años de edad, se refirió a la participación del equipo nacional y sus objetivos. La verdad es que estos días de entrenamiento es un poco para aclimatarnos, acostumbrarnos. Valentina y yo venimos de unos torneos ITF previos, entonces yo creo que ahora que estamos entrenando con el grupo, con las chicas, con Mir, Camila, Tania, yo creo que sería para reforzar un poco más y estar preparadas para jugar. Sí, sí conozco algunas chicas, la verdad, de Uruguay, hay una chica que también juega ITF, de Paraguay, está Leila Brites creo que es, de Venezuela igual, tal vez Vanessa Suárez, no sé si venga la verdad, pero son varias chicas que creo que ahora conforme uno va jugando ITF y va avanzando, nos volvemos a encontrar en este tipo de torneos y bueno, creo que la final eso es lindo y también conocer a las chicas es una ventaja para el equipo y bueno, a ver, espero y esperamos que se den las cosas. La Billie Jean King Cup Big Eye in Redhead se jugará en dos grupos de cuatro naciones, las series se juegan al mejor de tres partidos en un día, hay dos partidos individuales y uno de dobles, el sorteo para definir los grupos está previsto realizarse este martes 25 de julio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!